de la ciudad de la ciudad de la Universidad Loyola tiene importantes opciones. Por supuesto, la Universidad Loyola tiene una oferta académica de calidad para los muchachos que están egresando a las preparatorias. Algunos habrán tomado ya sus decisiones de las carreras que desean estudiar, pero para aquellos que están todavía un poquito indecisos, pues les traemos un poquito de información para poder orientarlos. Coméntanos, ¿a quién está dirigido? ¿Qué tipo de jóvenes pueden dirigir? ¿Qué les debe de gustar? Bueno, los chavos que pretendan ejercer la arquitectura, estudiarla primeramente, por supuesto, pues tienen que ser muchachos creativos, trabajadores, dispuestos pues al trabajo. Realmente nosotros nos olvidamos durante el tiempo que somos estudiantes de la vida social. Acapulco no nos ayuda mucho para poder estudiar esto, pero sin embargo hemos tenido pues ya veinte años de experiencia con muchachos acapulqueños, en donde hemos tenido exitosos, egresados, gente que está trabajando en Estados Unidos, en diferentes partes de la república, ocupando puestos importantes. Entonces, pues es una maravillosa oportunidad para los jóvenes el poder acceder a la universidad Loyola, especialmente para la licenciatura en arquitectura. Tenemos un programa académico lo suficientemente bueno como para que les permita ejercer la profesión con la garantía de que van a tener éxito. Entonces, esta es una parte importante, estamos modificando ya nuestros planes de estudios, en donde estamos incluyendo toda aquella parte de la sustentabilidad, que pues mucha gente lo ve como una moda, pero no es una moda, es una necesidad, es una realidad. Tenemos que empezar a cuidar nuestro planeta, nuestro entorno y mucho de nosotros pues influimos por medio de la profesión que ejercemos. Entonces, parte importante, pues es regresar otra vez a la arquitectura bioclimática, estamos regresando a tomar en cuenta. La arquitectura verde, que tanto le llaman. Así es, tiene muchos nombres, sustentable, verde, bioclimática, finalmente esa arquitectura es regresar a la arquitectura que se hacía al inicio de esta profesión, que es prácticamente contemplar las cuestiones climáticas naturales, sin que dejemos, por supuesto, a un lado las tecnologías nuevas, en cuanto al manejo de el acondicionamiento de los espacios, pero sí procurar que sea más en función al respeto de la naturaleza, ¿no? Entonces, en esas estamos. ¿Cómo acercarse? Para los jóvenes que nos están escuchando, para los, a par de los jóvenes que nos están escuchando en este momento, ¿cómo acercarse a la Universidad de Loyola del Pacífico? ¿Y dónde están ubicados? Bueno, estamos ubicados aquí en Avenida Heroico Colegio Militar, subiendo por el paso desnivel que está en la escénica, entonces tienen que pasar por la parte de abajo, subir todo el caminito y van a encontrar, no hay otra opción, van a encontrar, por supuesto, a la escuela, la universidad, tienes un letrero muy grande, es un espacio muy bello, es un espacio que te invita al estudio, que te invita al desarrollo, porque estamos rodeados, son 15 hectáreas de entorno natural, en donde nosotros estamos insertos y estamos respetando precisamente la naturaleza, el impacto que la universidad hace en este espacio natural es realmente lo menos agresivo, entonces es un espacio muy bello, contamos con servicios académicos de alta calidad, tenemos en el caso de arquitectura, todos mis compañeros docentes son exitosos profesionistas realizados, normalmente los tengo acomodados a ellos por su área de mayor acción o de mayor éxito, podríamos decir que son especialistas y ellos tienen esta oportunidad de poder compartir con los muchachos sus experiencias, el teléfono es 435-0410 y ahí pueden ellos solicitar, se les comuniquen al área de promoción para que puedan recibir la información, también está una página de Twitter y una de Facebook. Una de Facebook, arroba admisión Loyola, si me permite compartirla. Arquitecta en Twitter, arroba admisión Loyola y en Facebook, Universidad Loyola del Pacífico, ahí pueden encontrar más datos, fotografías de unas instalaciones realmente adecuadas, presumibles, cómodas. Pues son cómodas, es una universidad, somos una universidad de inspiración ignaciana, todo es muy sencillo, es muy austero, nos preocupamos más que por los espacios en sí, más bien que la instrucción que ellos reciben sea de calidad. Son muchachos que están recibiendo clases de personas especializadas, están cumpliendo los maestros sus horarios de clases, normalmente no tenemos faltas de asistencia de estos maestros, entonces esto es muy favorable para el aprovechamiento. Arquitecta Cintia Fernández Vélez, coordenadora de la carrera de arquitectura de la Universidad Loyola del Pacífico, agradecerle que nos acompañe en este plazo informativo. Un placer, muchas gracias. Gracias y bienvenida. Examen de admisión, si no me equivoco. Claro, también está el 5 de julio, si no me equivoco, entonces pueden ver la información, toda la convocatoria, los muchachos tienen que acercarse, los estamos invitando, arquitectura es una buena opción, tenemos mucho que hacer por nuestras ciudades, tenemos que evitar la autoconstrucción, entonces hay que prepararnos, hay que ayudar a la gente, hay que tratar de compartir lo que sabemos, a modo de que nuestras ciudades sean mucho más sanas para todos los habitantes. Sustentables, por supuesto. Arquitecta Cintia Fernández Vélez, muchas gracias. Y bienvenida. Pues gracias a tu auditorio. Gracias y bienvenida. Acompáñenme, no se vaya, le recomparto de nueva cuenta la línea telefónica 435-0433 y 36 en Facebook Universidad Loyola del Pacífico y en Twitter, arroba admisión Loyola y la página de internet www.loyola.edu.mx para más información. 80 años son sólo el comienzo, en los que nos hemos dedicado a informar, a comunicar, a compartir, a hablar, a escuchar, a influir, a ser parte de la vida de quienes nos escuchan, nos ven, nos siguen a diario y nos dejan estar presentes con nuestra voz. La información, el entretenimiento, los deportes, las noticias, siempre de viva voz. Tenemos más talento transmitiendo en vivo que nadie, siempre generando diálogos y contenidos de valor. 80 años son sólo el comienzo. Grupo Fórmula, siempre transmitiendo de Viva Voz.